En este tutorial aprenderás a desmontar el carburador, la tobera y la caja de láminas. Como verías en el primer vídeo, sacar el motor de una moto, lo primero que tienes que hacer es quitar los tornillos de la parte de arriba. Esto es la campana con la aguja. Aquí es donde se engancha el cable del acelerador. Para sacar el carburador, afloja la abrazadera que lo sujeta a la tobera. Al sacar el carburador, sujeta la tobera para que no se dañe. Para sacar la tobera, quita los cuatro tornillos que la sujetan. Uno de ellos tiene una pieza, que es la que sujeta el cable del embrague. La junta, que está entre la tobera y la caja de láminas. Y la caja de láminas. Al otro lado de la caja de láminas, también puede haber una junta, o como en este caso, junta líquida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!